El segundo estilo de enseñanza dentro de aquellos que englobamos cuyo objetivo es el rendimiento máximo sería la modificación del mando directo. Este sí que es el más utilizado por profesores y entrenadores, ya que es un estilo rápido, utilizado en un ámbito de rendimiento, es decir, conseguir algo en poco tiempo y en el que el profesor o técnico es muy activo, dice lo que hay que hacer y el alumno o en este caso el deportista reproduce sin apenas pensar, hace lo que le dicen y mediante su ejecución y repetición va consiguiendo los resultados. A diferencia del mando directo, la modificación del mando directo y es muy importante consiste en una rebaja de algunas de sus características, o bien todo el grupo no está uniformado en cuanto a la vestimenta o bien no se producen voces o conteos por parte del técnico, lo hace que el ritmo de ejecución sea diferente, ya no estoy uno, dos, tres, sino que propongo el ejercicio, doy la información, lo demuestro, hago que el deportista lo haga, acabo el ejercicio y doy un feedback. Ese feedback sigue siendo generalizado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea podemos tener en mente cuando trabajamos o hablamos del estilo de enseñanza en mando directo, esas filas de japoneses y chinos o chavales haciendo gimnasia en su época, todos perfectamente alineados, haciendo los mismos movimientos, todos a la vez, ¿vale? O un desfile militar que van todos sincronizados. Ese sería la imagen mental que debemos estar pensando en este momento cuando asociamos o queremos hablar del mando directo, ¿vale? Una disciplina, una uniformidad, la vestimenta, etcétera, a la hora de ejecutar también los ejercicios. Recordad que puede ser pregunta de examen, que la principal diferencia entre el mando directo y la modificación del mando directo es que esta última consiste en una rebaja de algunas de las características que presenta el mando directo. Venga, seguimos.